Bueno, mira amigos, hemos venido aquí a San Marcos. Eso es muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así no, está haciendo trampa. Venga, 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 venga. ¡Olé! Muy bien. Están las mapas, mira. En miniatura es San Marcos. Así es, por adentro. Vamos a ir a mirar, vamos por adentro. Es un castillo. Bueno, vamos a ir. ¿Dónde está? No sé, es aquí. ¿A dónde? Vale, vamos a entrar adentro. Es oscuro, pero bueno. Mira, aquí están los soldados. Alá, mira, ahí al fondo. Aquí está, mira. Mira, mira, mira. ¡Uy! Se cayó. Venga, mi niño. Mira, ahí están los soldados. Y por aquí también se entra también. Mira los soldados. Mira el soldado, mira. Un soldado. Adentro se entra, ¿no? Sí, está encantado. Aquí estamos de visita al Fuerte de San Marcos. Enseñándole aquí el museo. Ahí, ahí, por ahí. Vamos a trabajar aquí a la parte. Sí, a ver qué hay. Uy, a ver si no es desvaloso esto, ¿eh? Yo me agarro, por si acaso. Uy, casi me caigo. Ahí está otro soldado. Uy, casi me caigo. Mira, ahí está el soldado. Uy, casi me caigo. Se ha quedado en aquellos años. Sí, que sí. A ver, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Nada. No hay nada. Sí, eso. Bueno. Aquí hay más soldados, mira. Aquí hay más soldados, ¿no? Sí. A ver. Uy, soldados de guerra. Ahí está un soldadito. Mira, ahí se... Bueno, hemos salido aquí afuera. Mira cómo se venía aquí. Desde arriba. Pero bueno, vamos a subir un poquito. Y mira. Ahí están. Ahí al fondo estaban los soldados y nada. Mira qué maravilla que se ve. Bueno, hoy no, este año no hubo fiesta porque sabe ser ahí afuera que es muy bonito. sabe estar, pero este año no hubo, dice, porque por las lluvias que ha salido hoy día, muy malo. Y bueno, pero ahí... Venga, venga, hay una bomba. Ay, mi Argento, compruebe la munición. ¿Está todo muy bien, mi Argento? Sí. Un camión. ¿Estamos preparados? Muy bien. Ay, te asustó el niño. Vamos a subir ahí arriba. Que... Hay unas vistas ahí de arriba muy... muy bonitas, pero el pequeño no quiere subir. Se ha quedado ahí. Y a ver si puede subir hasta ahí nomás, para ver un poquito. Ay, Dios. A ver si está nublado el día. ¿Ves cómo se ve? Pues ahí arriba, a ver, vamos a intentar subir. A ver si podemos subir. Ay, que cuesta subir ahí arriba. ¡Ve una copa! ¡Ve una copa! ¡Ve una copa! ¡Ve una copa! La que cuesta fingertips invita,